Muchísimas gracias por esta bienvenida, por esta posibilidad. Felicitaciones a todo el equipo que está atrás de este evento y gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final también para este cierre. Y un poco mi idea, además de compartir lo que dice el título, el propósito y el flow como llaves del bienestar, se me ocurrió hacer como una especie de síntesis de todo lo que recorrimos a lo largo de la jornada, porque ha sido como tan intenso que viene bien a veces hacer un poquito de resumen. Y me gustaría empezar ese resumen por la frase que dice en el cuaderno que nos regalaron, piensa, cree, sueña y atrévete. Eso podría llegar a ser una gran síntesis de todo lo que hablamos, de todo lo que se escuchó a lo largo de la jornada. Pero bueno, recorriendo un poquito empezamos con el doctor Jorge, que como director le doy mi agradecimiento también por este evento, por las felicitaciones y todo lo que significa estar amplificando bienestar en toda la comunidad. Y bueno, nos dejaba este foco en pensar en que bienestar es estar centrados en la calidad de vida de las personas y de cómo llegar a hacer que ese bienestar transforme también la vida de las personas. Y la única manera de transformar en una organización es si está centrado en la estrategia, ¿no? Y eso no es fácil de conseguir. Y realmente el estar hoy aquí es para mí un sueño hecho realidad. Esto de creer, soñar y atreverse. Porque ahora yo les voy a ir contando un poquito, pero hace muchísimos años que yo soñaba con que las empresas, aunque sea por necesidad, ni siquiera por convicción, pero que aunque sea por necesidad, cambiaran su forma de pensar en relación a la gestión de personas y que se volcaran cada vez más a la salud y al bienestar. Y pensar que aquello que para mí era un sueño, hoy es una realidad tan grande que la estamos construyendo entre todos, realmente siento que, bueno, no lo puedo pedir más a la vida. Seguiendo con lo que estuvimos viendo hoy, realmente la posibilidad que nos dio también Alejandro, de la MED, compatriota, de pensar en el futuro del trabajo, que es el bienestar por donde pasa ese futuro del trabajo. pensar que el bienestar tiene que ver con que cada uno encuentre su lugar y que ese lugar lo lleve a la contribución más auténtica a la organización. Continuamos ese recorrido y nos trajo también Alejandro el aspecto de cómo pasó al primer plano la salud y la salud mental. Otro sueño hecho realidad para mí, que como psicóloga, siempre pensé en que si estábamos trabajando los psicólogos en un consultorio, que estábamos trabajando desde ese lugar, ya habíamos llegado tarde. Había mucho que hacer por la prevención y por la promoción de la salud. Y hoy en las organizaciones se esté poniendo en primera plana el tema de la salud emocional y mental. Es realmente también un gran avance, una gran evolución. Bueno, seguíamos un poquito en ese recorrido y todo lo que nos trajo Verónica en relación a la salud física, a nuestro eje, a nuestras herramientas, algo tan simple y tan complicado de conectar como es la respiración, cómo nos da también calidad de vida trabajar en esa respiración que la tenemos ahí como muy olvidada. ¿Qué más? ¿Qué más pasó hoy en esta jornada? Tantas cosas. La posibilidad de pensar en la antifragilidad también de la que habló Alejandro. Ese concepto me pareció muy importante. Esto de mostrarnos vulnerables, de mostrarnos auténticos y trabajar desde ahí. El panel de empresarios que nos regalaron esas experiencias maravillosas, sabiendo que esto es posible, porque si se pudo lograr en tres organizaciones de rubros o de giros de negocios tan diferentes, bueno, es posible que lo logremos en cualquier actividad. La verdad que la posibilidad de pensar, como dijo Ricardo, en curar esas enfermedades corporativas nos va a poner más del lado de la prevención. Lo que nos traía Andrés de poner al ser humano como centro y que el centro sea el proyecto de vida de las personas. Que desde una entidad médica se esté hablando así del ser humano realmente es conmovedor y muy alentador. Y que el propósito tiene que ser lo que debe ser conocido de las personas. Así que todo esto vino también a cerrar, inclusive hasta con el video final de presentación de los procesos de headhunting que lleva a cargo con FENALCO, en la intención de conectar y de vincular a las personas con su mejor oportunidad. Todo tuvo un sentido tan íntegro, tan congruente, que no podía dejar de hacer este pequeño repaso, incluyendo también la participación que tuve en el espacio sobre bienestar económico que dio Carlos, que también se centró muchísimo en el tema de propósito. Así que bueno, vamos al tema entonces. Propósito y flow como llaves del bienestar. Les quiero contar que realmente estoy agradecida y feliz. Y decirles por qué estoy tan feliz. Porque para mí la felicidad realmente tiene que ver con el bienestar y la dimensión del bienestar que tiene el aspecto espiritual. El bienestar espiritual. Y estar en completo estado de bienestar espiritual para mí significa estar cumpliendo y viviendo mi propósito. Y eso es lo que me está pasando hoy aquí, en este momento. Pero con FENALCO también hace una declaración respecto de qué es el bienestar espiritual. Y nos dice que es la ampliación del sentido de propósito y significado en la vida. Entonces, ¿qué desafío como líderes organizacionales, como líderes de gestión de personas y como personas simplemente líderes sin cargo, como decía también haciendo referencia al libro esta mañana Alejandro, como líderes de nuestra vida, encontrar este camino hacia el bienestar espiritual? Y hay una mujer que yo admiro muchísimo, que se llama Pamela Reed, que también viene del campo de la salud y de habiendo trabajado mucho en hospitales. Y lo escuchaba Andrés y encontraba muchas similitudes con las investigaciones que esta mujer ha desarrollado como investigadora, científica. y con muchos años de experiencia en enfermería, dedicó su vida a entender qué hacía que las personas que estaban en estado terminal, ya sea por avanzada de edad o por una enfermedad, pudieran tener mejor calidad de vida. Y entonces, a lo largo del tiempo que compartió con muchísimos pacientes, llegó a la conclusión de que el bienestar espiritual es la inclinación por encontrar significado en la vida. por medio de un sentido de interrelación con algo que es mayor, que trasciende al yo y lo fortalece. Y nos vamos a ir deteniendo en esta definición, porque realmente yo estoy convencida que hoy estamos todos trascendiendo en este momento, estamos interrelacionando con algo que es mucho más grande que nosotros mismos, que nos está poniendo a cada uno en el lugar que tenemos que estar para construir una sociedad y un mundo mejor. Así que esta definición de Pamela me da también el puntapié para meternos derecho en el tema. Y hace unos días una amiga me preguntaba, ¿cuánto tiempo te llevó preparar lo que vas a hablar o lo que vas a decir en este evento tan importante en Confenádico? Y yo me quedé pensando y le dije, 40 años. Se me quedó mirando y le dije, sí, ahora que lo pongo a pensar me llevó 40 años. Es que tengo 49 años y fue a los 9 años el momento en el que yo pude descubrir cuál era mi propia vocación, mi propósito. Sin saber que en aquel momento que se trataba de eso y mucho menos que iba a ser el camino hacia el bienestar espiritual. Pero sí que en aquel año, en aquel momento, siempre lo cuento, mi familia pasó por una tragedia importante, que fue la pérdida de una de mis hermanas por muerte súbita a la edad de 19 años. Y lejos de conectar con la tristeza y con el dolor, traigo este momento aquí para conectar con la felicidad y con el bienestar espiritual. ¿Cómo puede ser esto? Es que justamente viéndolos a mis padres, observaba que se podía ser feliz, que se podía estar en completo estado de bienestar espiritual a pesar de la más aguda de las tristezas. Mis padres me enseñaron, a lo largo de la vida siempre iban a tener clavada esa espada en su corazón, pero esa tristeza no les iba a impedir ser felices y nos la transmitieron a todos nosotros. La felicidad, el bienestar espiritual, es una condición humana y es una responsabilidad trabajar para desplegarla. Y ellos me lo mostraron día a día. ¿Y cómo lo hacían? Trabajando. Y entonces ahí yo me di cuenta que tenía que haber una profunda conexión entre el bienestar espiritual y el trabajo, entre el vínculo que las personas establecemos con el trabajo. Y ahí nació mi vocación. Sin saber cómo lo iba a hacer o qué iba a hacer, yo quería que las personas fueran más felices en sus trabajos. Entonces, al terminar el secundario, en un proceso de orientación vocacional, me di cuenta que ese podía ser el camino. Si yo podía orientar a las personas vocacionalmente, podía activar esa conexión hacia la trascendencia que les iba a permitir su trabajo. Claro que durante los años de carrera universitaria, a los psicólogos, por lo menos en aquel entonces, se nos formaba para reparar el daño. No se nos formaba para pensar en la salud, en el bienestar espiritual, mucho menos. Que teníamos que entender muy bien el origen de la enfermedad, la patogenia, pero no se sabía tanto sobre el origen del bienestar. Entonces, buscando nuevas alternativas para entender esto, sí que encontré autores como Rogers, Frankl, Maslow, que sí se orientaban a fortalecer aquellos aspectos que tuvieran que ver con la trascendencia y con el potencial del ser humano. Así que, terminada la universidad, sí que me metí por el camino de las organizaciones y me transformé durante muchísimo tiempo en una selectora profesional. Por eso me identifico tanto con los procesos de headhunting. Y hasta ahí sentí que... Entonces, sí, ahí había encontrado el camino. Ese podía ser el lugar. Conectar a las personas con las oportunidades laborales. Y entonces, me di cuenta que había una pregunta que las personas que entrevistaba, de las cientos y cientos de personas que entrevisté durante más de 15 años que me desempeñé como selectora, una pregunta que las personas no podían responder en la mayoría de las veces. Eran muy pocas las veces que me podían responder a esa pregunta. La pregunta era la siguiente. ¿De qué forma esta oportunidad laboral, este puesto al que te estás presentando, este trabajo, va a contribuir a tu propósito? No importaba la función a la que se presentaba. Si fuese joven profesional o un alto mando, una gerencia ejecutiva de alto nivel. Esa pregunta muy difícilmente encontraba respuesta. Y entonces ahí dije, todavía falta un poquito más. Todavía te falta un poquito más, Carolina. Da una vuelta. Y me di cuenta que en mi rol de selectora podía devenir en alguien que ayudara a las personas a encontrar su propósito. Y es ahí donde empecé a trabajar en la primera de las dos llaves hacia el bienestar espiritual de las que vamos a estar hablando en este rato. Pero antes de continuar por ahí, quiero abrir ya la segunda llave que le dio como relevancia y como que me puso casi, les diría, en la obligación de seguir trabajando con el propósito. Que fue el tema del flow. El flow es un tema que en los últimos años, sí que, gracias a Dios, se fue escuchando y expandiendo cada vez más. Y no nos suena tan raro escuchar hablar de flow. Sí nos sigue resultando raro el apellido de quien lo trabajó. Le pregunté a una persona húngara cómo se pronunciaba este apellido, para no errarla. Así que ahora lo vamos a repetir todos juntos. A ver si lo podemos repetir. Acuérdense de este señor. Acuérdense de este señor. Porque realmente me brindó la posibilidad de sentirme compelida a seguir trabajando sobre el propósito. Este señor nació y creció en Europa en la época de la posguerra. Segunda guerra mundial. Guerra devastadora, espantosa, como la que lamentablemente e increíblemente se ha vuelto a activar recientemente también allá. Y en ese contexto, esta persona se dio cuenta de joven que a pesar de las más duras de las circunstancias, y cuando yo lo iba leyendo, la coincidencia de alguna manera con mi percepción era demasiado, demasiado grande. Se dio cuenta de eso. Era posible que las personas fueran felices, que pudieran manifestar bienestar a pesar del contexto de la circunstancia tan dura de vivir en una guerra o en una posguerra. Y se decidió a estudiar por qué. Entonces se empezó a investigar, se formó en los Estados Unidos, e investigó este tema hasta el día de su muerte. Murió hace muy poco, más o menos un año atrás. El factor común que encontraba cuando observaba a las personas que manifestaban ser felices era que habían realizado alguna actividad que los había hecho sentir que fluían, los habían hecho sentir en flow. Entonces, como buen investigador, dijo, voy a seguir investigando entonces, ¿qué es el flow? Siguió entrevistando y observando a miles y miles de personas que manifestaban sentir flow con la actividad que realizaban y llegó a la conclusión de que hay tres elementos que sí o sí tiene que tener la actividad que se realiza para que las personas entremos en flow. La primera es tener la meta clara. Cuando hablo de meta, ¿por qué no hablar de objetivos? ¿Por qué no hablar de propósito? Tengo que tener claro el propósito, objetivo, meta, según el nivel en el que esté trabajando. Pero sí una intención, hacia dónde direccionar mi acción tiene que estar muy claro. Si esto ocurre, hay retroalimentación inmediata. Si yo tengo muy claro hacia dónde quiero ir, a medida que voy haciendo mi camino, me puedo dar cuenta de manera cibernética, como cuando lanzo un cohete a la luna, me puedo dar cuenta si lo que estoy haciendo, el trayecto que estoy haciendo, me aleja o me acerca a esto que me planteé hacer. Y a partir de ahí, lo que ocurre es que las habilidades requeridas para alcanzar esa meta están en equilibrio con el desafío que representa alcanzarla. Y ahora esto se los voy a explicar un poquito en un momento. Pero lo que ocurre cuando entramos en flow, o cuando se dan estas tres condiciones, es que la persona siente que se despersonaliza, que el yo queda de lado, el ego queda de lado, las preocupaciones quedan de lado, solamente está compenetrado y abstraído en aquello que está haciendo. Se eleva de alguna manera y entra en este estado de fluir. Piénsense alguna vez en sus vidas que han tenido alguna experiencia. Tal vez no en el trabajo, no únicamente en el trabajo, sino tocando un instrumento, haciendo un deporte, escuchando música, hablando con amigos. Desaparece el tiempo, nos abstraemos y desaparece también esta sensación de estar aquí, presente desde el yo. Hay como una despersonalización. Entonces, cuando esto ocurre, las personas evalúan haber sido realmente felices o haber estado en un estado de bienestar. Entonces, este tema me apasionó y dije, con mayor razón, es necesario seguir trabajando en el tema de propósito. Hay que ayudar a las personas a que encuentren su propósito de una manera simple, sencilla y rápida, además. Entonces, para trabajar un poquito más lo del flow es lo siguiente. Primero, a condición precursor para que ocurra el flow, meta clara, objetivo, propósito. Si eso ocurre, lo que descubre también este señor es que automáticamente aparecen oportunidades. Cuando hay meta, objetivo, propósito, aparecen las oportunidades. Cualquier situación en la vida se me puede plantear como una oportunidad y yo tengo algo contra qué comparar que es ese propósito. Muchas veces se escucha, o escuchamos en muchos países, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, hay como una cosa de faltan oportunidades. Faltan oportunidades. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Lo que falta es meta. Lo que falta es claridad de objetivo. Lo que falta es propósito. Porque este científico descubrió que cuando eso ocurre, nuestra atención se dirige a que cualquier situación que nos rodee rápidamente se pueda volver una oportunidad. Una oportunidad para algo. Si no hay meta, si no hay objetivo, si no hay propósito, van a pasar un montón de cosas, vamos a vivir un montón de situaciones, pero ninguna van a resultar una oportunidad. Entonces, agrega algo más. Tengo el propósito, aparece la oportunidad. Ejemplo, en el video de presentación institucional de la mañana veíamos testimonios de personas. Decía, un muchacho, me acuerdo, decía, creo que llamaba Esteban, el propósito de Esteban es desarrollar su emprendimiento. ¡Pum! Propósito. Automáticamente, a Esteban se le van a ir presentando oportunidades en tanto que alguien le va a hablar de un proyecto de negocio, alguien le va a decir que hay una formación de emprendedores y a él le va a hacer sentido y va a sentir que eso es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para desarrollar su emprendimiento. Si no, la oportunidad no, en sí misma como tal, no existe. le damos entidad, la hacemos colapsar delante nuestro cuando hay un propósito. Entonces, el segundo momento de esto es que esa oportunidad se va a volver un desafío mayor o menor en función a las habilidades que yo tenga para aprovechar esa oportunidad. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, qué interesante, piénsenlo en el plano de las organizaciones, piénsenlo en sus equipos. Cuando yo traigo este modelo y lo trabajo en las organizaciones, en mis clientes, es realmente maravilloso lo que se produce porque la gente empieza a encontrar oportunidades dentro del rol del cual hasta hace un tiempo no le estaba haciendo significante nada de lo que hacía. Entonces, si hay una oportunidad para poder alcanzar mi propósito y tengo y tengo las habilidades desarrolladas para aprovechar esa oportunidad, automáticamente lo que pasa es que entro en flow. En flow es este estado interno que se produce cuando la conciencia está ordenada armónicamente, cuando yo siento que me estoy direccionando hacia ese propósito y voy pudiendo retroalimentar. Entonces, me siento involucrado, me siento implicado, porque esto que estoy haciendo es una oportunidad para alcanzar mi propósito y estoy poniendo en juego mis habilidades para lograrlo. Cuando la variación de esto nos va dando una dinámica que para el desarrollo de personas en las organizaciones también es clave porque a medida que aumentan mis habilidades ese desafío que puede ser mayor también puede variar en función de que si el desafío es medio o bajo y mi habilidad es media o alta me voy a aburrir. Tengo que activar un desafío mayor, una oportunidad distinta. Por el contrario, si el desafío es medio alto y mis habilidades van siendo medias altas voy a activar otros estados internos más cercanos al flow de la activación y el entusiasmo el control la relajación se van a ir dando en función de que mis habilidades van creciendo en relación a el desafío que se me presenta. Entonces, claro que cada ser humano y cada colaborador esto lo tiene que trabajar y vivir de manera única y exclusiva y esa es la clave con la que yo por lo menos vengo trabajando una nueva gestión del desempeño. El desempeño tiene que ver con que las personas vayan descubriendo oportunidades para alcanzar su propósito y puedan ir desarrollando habilidades para tomar ese desafío. Entonces, desde ahí fue como ya directamente una obligación empezar a trabajar en el propósito porque nada de esto iba a ser posible si no estaba el precursor, el propósito, la meta, el objetivo. Y entonces ahí desarrollé lo que bien llamar el método de autorreconocimiento de propósito. Es un método en cinco pasos. Yo vengo, como les comenté, soy psicóloga, soy docente, soy consultora, pero vengo con una estructura y me encanta trabajar en procesos, ¿no? Procesos, la gestión de calidad, todo eso me ha atrapado siempre muchísimo y dije, esto tiene que ser un proceso. Y fue un proceso que pude abstraer a partir del coaching de carrera dentro de empresas y por fuera también. Entonces, el primer paso es explorar los componentes de la misión personal. Uh, bueno, parece como algo súper abstracto. ¿Cómo vamos a estar armando la misión? ¿No? Sí, sí, se puede armar la misión. Con tres elementos que consolidé para ese proceso, que son las actividades que preferimos hacer y vamos a reivindicar lo que nos gusta sobre lo que no nos gusta. Hoy Vero nos hablaba de cómo nuestro cerebro nos protege a veces de aquellas cosas que, a las cuales le tememos o a las cuales nos disgustan porque está hecho para sobrevivir, ¿no? Pero acá la idea es poder reivindicar lo que nos gusta porque está comprobado que nuestro cerebro consume muchísimo menos oxígeno cuando hacemos algo que nos gusta a diferencia de cuando hacemos algo que no nos gusta. Y sin embargo, culturalmente, bueno, muy lindo eso que te gusta hacer pero de eso no vas a vivir. Así que, dedícate a otra cosa, ¿no? No, hay que reivindicar lo que nos gusta porque es la única manera de poder identificar después qué habilidades tengo que desarrollar para realizarlo. No enfocarnos tanto en las habilidades que tenemos que están buenísimas pero no, nuestra misión no tiene que ver con que nos salga fácil hacer algo. nuestra misión tiene que ver con otra cosa. Después vamos a poder desarrollar habilidades. El segundo componente son los valores. Trabajar en aquello que realmente es importante para nosotros. Y para conocer nuestros valores y nuestros valores esenciales hay que trabajar, hay que hacer ejercicios de reflexión que son los que yo propongo en este método. Los valores son aquellas cuestiones que también nos protegen a lo largo de la vida. son como un cinturón de seguridad. No sabemos que lo tenemos puesto, nos olvidamos, vamos manejando, pero cuando algo nos pasa y frenamos ahí nos acordamos que está. Y esta definición que me la dio una amiga hace mucho tiempo, Mónica, la llevo muy incorporada porque es así. Tenemos que reconocer cuál es nuestro cinturón de seguridad, cuáles son nuestros valores. Y por último los roles que coincidentemente con lo que también dijo Vero, yo lo trabajo también desde los arquetipos. Entonces se constituye esa misión personal, se compone esa misión personal y cada persona se entrega su propio diploma de cuál es mi misión personal. Esto tiene un valor simbólico enorme porque yo me estoy dando mi licencia para vivir desde mi misión. Y a partir de ahí los pasos que siguen ya tienen que ver con proyectar a futuro esa misión personal, con hacer este pasito hacia ver en qué escenarios yo voy a poder desplegar esa misión personal, establecer esa misión a futuro. Y ahí está el propósito. El propósito lo tengo que diseñar, lo tengo que analizar, tengo que ver a ver si hay riesgos o factibilidades que tengo que tener en cuenta e ir hacia la construcción de ese propósito y finalmente poder ir armando mi plan de acción. La misión es lo más perenne que tengo desde donde yo me voy a iluminar todo el tiempo ese camino hacia el futuro. Y el propósito es este escenario en el cual yo estoy sintiendo que estoy cumpliendo con mi misión. Entonces, desde esta propuesta de diferenciar esto de la misión del propósito que muchas veces se trabaja como lo mismo en mi caso he hecho esta diferenciación. La misión plasma nuestros valores cinturón en un rol que disfrutamos que nos permite trascender impactando favorablemente en los demás. Mientras que el propósito es la materialización de esa misión personal en una actividad específica, en un trabajo, en un proyecto entonces puede ser tanto personal como organizacional y el desafío va a ser alinearlos. Entonces surge que ya no va a ser necesario presentarnos a un trabajo votando dentro de una carrera en una organización desde el currículum vitae. La vida laboral ya recorrida está centrado en el pasado, en nuestra experiencia, está muy bien, es nuestro capital, es nuestro ancla. Pero por otro lado tenemos la posibilidad de trabajar con el propósito de vida, el PB que le debían llamar, que está centrado en el futuro. El CB lo presentamos para cubrir una vacante. En cambio, el propósito de vida lo armamos, armamos nuestra propuesta para ser protagonistas en la elección sobre en qué, para qué y con quién queremos trabajar. Y este es el nuevo modelo, este es el trabajo del futuro. El trabajo del futuro necesita del CB, pero hay que incorporarle el PB, hay que ir hacia adelante. Y la verdad que es un proyecto en el que vengo trabajando bastante, de que toda la gente que haya hecho su trabajo sobre propósito ahora se vinculen a través de una plataforma para que puedan asociarse y generar proyectos por propósito ya teniendo en claro este recorrido. Son nuevas organizaciones, nuevas formas de vincularse. Y entonces sí, si eso ocurre, se van a formar organizaciones teleológicas. La teleología, sin ser una erudita en la filosofía que no lo soy, pero sí me tomé de Aristóteles esta palabra que le da nombre a la disciplina que se enfoca en el devenir de las cosas, en las causas finales. Entonces, tanto las personas somos teleológicos, nos orientamos hacia un devenir, hacia una transformación en aquello para lo cual estamos aquí, como las organizaciones pueden ser teleológicas. Esto de que personas se asocien en un proyecto por propósito o que la organización tal cual está se transforme hacia un modelo teleológico. Las organizaciones teleológicas promueven claridad respecto respecto de lo que se espera de las personas en su rol para que puedan alinear sus propósitos con los de la organización. Las organizaciones teleológicas establecen roles le dan una dinámica a los roles para que reflejen la identidad de quien los desempeña y está alineado a sus intereses y valores. Entonces, hay un trabajo muy artesanal. también en alguna bibliografía esto se empieza a llamar job crafting, la artesanía del rol, de que ese rol ya cada vez refleje más a la persona. y además las oportunidades para que las personas desplieguen sus habilidades que estén guiadas y orientadas por sus propósitos, como nos dice la teoría del flow. Entonces, fíjense que inclusive las resoluciones que se han dado aquí también en Colombia, en el Ministerio de Protección Social, creo que fue que las determinó, cómo todo esto va a contribuir al riesgo psicosocial, a poner a las personas en organizaciones que atiendan ciertas condiciones que se tienen que dar para que las personas no entren en riesgo psicosocial, para que las personas sepan que la organización del trabajo y la gestión está ordenada para contemplar esa interfaz entre persona y trabajo. Eso es lo que dice esa resolución 2646, creo que es. Entonces, hay sistema, hay normativa que acompaña estos procesos. Inclusive, volviendo al tema de la protección de la salud, de la cual nos estuvimos ocupando a lo largo de todas las jornadas, hay investigaciones que se realizaron aquí mismo en Colombia, la Universidad de Manizales, profesores como Francisco Escobar y Angélica Velázquez pudieron estudiar cómo el burnout, estar quemado en el trabajo, no tiene tanto que ver con la sobrecarga de trabajo, sino con dos factores. Las bajas oportunidades que tienen las personas para su promoción y su desarrollo. Eso genera más burnout que la carga laboral. y la segunda condición es la sensación de que se les restringe las posibilidades de formación y de evolución. Los dos elementos del flow, oportunidades y formación. Entonces, todo esto está como muy, muy fundamentado desde muchos lugares como para poder pensar que realmente lo que yo imaginaba hace muchos años que tenía que ser un mundo en el que el bienestar de las personas estuviera como primero en la gestión de las empresas, realmente hoy está siendo una realidad súper sustentada desde muchos lugares. El modelo a nivel organizacional que yo les propongo, a mí me gusta mucho contar lo que yo hago, el tema de no tener mucho secreto que es aplicar el conocimiento que pude haber ido adquiriendo pero me gusta aterrizarlo, aplicarlo y pensar que hay otro modelo así como está el MAP para las personas que haya otro modelo para las organizaciones. Le di a llamar modelo meta, modelo esencial de trabajo alineado. En donde lo primero que tenemos que tener en claro entonces es que esta integración de la cual estuvimos hablando toda la jornada de que el propósito personal esté alineado al propósito organizacional tenga un paso a paso para alcanzarse. Si primero ayudamos a la persona a que consiga su propio perfil por propósito, su perfil autotélico hacia qué quiere devenir esa persona. Si esclarecemos los procesos y las funciones, esto que decíamos, claridad en el rol, que haya especificaciones sobre de qué manera ese rol contribuye a un proceso y si esto está alineado a lo que la organización ha definido como visión, misión y valores, como comentaban hoy los ejecutivos de empresa, muchas veces son carteles que quedan en la pared y nadie los conoce, pues no, lo primero que tenemos que hacer tal vez, muchas veces se invierte muchísimo dinero en grandes consultorías, en gestiones, en estrategias, empecemos a ver si las personas en la organización conocen realmente cuál es la misión, la visión y los valores de la organización. Además, chequeemos si entienden de qué se trata, porque a veces son tan románticas y tan poéticas que quedan como en una abstracción, hay que pensar que la misión es el servicio o el producto que esa organización genera y el para quién, dónde está el usuario, el cliente, el ciudadano al cual va dirigido. Eso es la misión del negocio y muchas veces no se dejarán de extrañar si hacen esta pregunta a todas las personas de la organización qué entienden que es la misión, quiénes son sus clientes, a quién va dirigido lo que hacen, posiblemente se sorprenderían de cuán realmente conocida es esa misión. Y eso ya es un trabajo enorme, lograr eso, lograr esa concientización ya es un trabajo que genera un impacto y un compromiso y un engagement, que es otra palabra que también nos trae la psicología positiva, la psicología organizacional positiva, incrementa por sí misma. cuando la persona entiende de qué manera el proceso del que forma parte contribuye a esa misión, a impactar en ese cliente. Y ni hablar cuando ayudamos a identificar su propia misión, cuando realmente puede la persona encontrar que en su trabajo, con su propósito, está contribuyendo a ese proceso y ese proceso está contribuyendo a un mejor servicio a ese cliente, a ese usuario. Entonces, tres grandes pasos. Ayudar a identificar propósito, acordar y poner claridad en el proceso en el cual estamos todos participando y compartir, divulgar, pero asegurarnos que las personas entienden realmente cuál es la misión del negocio y cómo están contribuyendo. Que con esa pregunta también tenemos la clave para cualquier proceso de gestión del desempeño que querramos hacer. Que a veces nos complicamos con cosas muy, muy complejas y solamente con que la persona entienda qué hace, para qué lo hace, a quién va dirigido lo que hace, ya su desempeño seguramente va a aumentar de manera significativa. Entonces, esta posibilidad, como les decía, es preventiva y tiene que ver con esto de preservar y promover la salud de las personas y de las organizaciones. Que podamos ir como integrando todo en modelos de gestión simples, en modelos de gestión que hagan el sentido común, que a veces no son las prácticas comunes. Así que, bueno, por último, yo, la verdad es que cuando pienso en que el flow y el propósito sean las llaves del bienestar, siempre mi mayor deseo es que sirva para que las personas de una vez sí puedan responder aquella pregunta. ¿Cómo esta oportunidad va a impactar en tu propósito? ¿Cómo está contribuyendo esta oportunidad laboral a tu propósito? Ustedes saben que oportunidad viene de puerta. Así que, estas dos llaves la de el flow y del propósito aspiro que sea para abrir muchas puertas dentro de sus organizaciones hacia el bienestar y el bienestar espiritual. Esta cuestión de estar trascendiendo a través de esta relación con algo mayor que no solamente excede al yo sino que también lo fortalece. Así que, definitivamente, cuando dije al principio que estaba agradecida y que estaba muy feliz tenía que ver con esto, con sentir que yo hoy, después de 40 años, estaba trascendiendo a través de esta posibilidad que me dio Confenalco de compartir este modelo con ustedes. El bienestar espiritual, el bienestar espiritual que puede sentirse más allá de la más profunda de las tristezas, ¿se acuerdan? el bienestar espiritual que incluye pero trasciende al bienestar personal, emocional, al psicológico porque engloba a todo eso y activa ese bienestar laboral ya que enriquece el trabajo con el propósito de vida. Así que, gracias a todos por estar acá, gracias por estar comprometidos y gracias por haberle hecho valer la pena 40 años para presentar hoy esto de acá. Carolina, gracias, mil gracias. Vamos a aprovechar para hacer por lo menos una o dos preguntas. Quisiéramos que el público también aprovechara la oportunidad de tener a Carolina aquí. Tenemos habilitados nuevamente los micrófonos en los pasillos y los invitamos para quien tenga preguntas, comentarios, dudas u opiniones que sea el momento para que las expresemos a través de los micrófonos. ¿Alguien que quiera compartir alguna inquietud con Carolina? Aprovechando que la tenemos por aquí. Por allí. El micrófono está en el costado de allá del Paz y muy bien. Nos regalas tu nombre por favor y adelante con la conguna. Buenas tardes, soy Alejandra Muñoz. Hola Alejandra. Bueno, he querido hacer esta pregunta todo el día entonces voy a tratar de resolverla con Carolina. En todas las empresas o en casi todas hay un equipo de trabajo propio de la empresa. ¿Sí? Pero hay otros por los servicios tercerizados que ejercen su labor en la empresa pero que no son de la empresa. Sí. todo muy parado pero sin embargo nos ayudan a nosotros a adelantar los propósitos de esa empresa. ¿Cómo hacer para conciliar dos misiones el de su propia empresa y el de la empresa en el que trabaja a través de los programas de bienestar? a mí me parece a veces muy complejo porque son dos dimensiones seguramente de cómo ven el desarrollo laboral en cada una de sus empresas pero que finalmente una se ve beneficiada y es quien contrata esos servicios al interior. Perfecto porque tuve el privilegio también de trabajar en una empresa que tenía una gran fuerza laboral propia y también una fuerza laboral muy grande tercerizada y mira te lo cuento con un ejemplo de algo que fue increíble por aquellos años había un conflicto gremial muy fuerte se estaba construyendo un puente muy importante en la ciudad donde yo vivía ciudad de Rosario la tierra de Messi que unía dos provincias y entonces si se paraba la producción de acero se paraba la construcción de ese puente que era algo súper importante logísticamente iba a ser un cambio para la región y para el país muy importante y bueno había justamente capitalizando eso había toda una fuerza de hacer presión por algunas cuestiones bueno de conflicto y la persona que que era la directora de recursos humanos en ese momento dijo listo vamos a hacer lo siguiente el mayor conflicto estaba en la provincia de San Luis que era bastante lejos de donde se estaba construyendo el puente vamos a poner en un nosotros lo llamamos colectivo en un bus a todos los empleados que están ahí y los vamos a llevar a ver esa gran obra de infraestructura y cuando llegaron ahí los operadores y vieron de lo cual estaban haciendo parte ellos en sus máquinas estaban generando la producción de los recursos y de los elementos para semejante obra se terminó el conflicto ¿por qué creen que se terminó el conflicto? entendieron que propios o no propios a la empresa estaban todos construyendo algo que estaba aportando a algo que era mucho más grande que cada uno de ellos que la empresa una u otra y que los intereses de ambos lados esto de ¿para qué estás haciendo lo que haces? independientemente de que estés contratado para hacer esto en esta empresa ¿quién es tu cliente? ¿quién está esperando tu servicio? ¿quién es tu usuario? automáticamente las personas cuando entendemos qué sentido cuál es el propósito de lo que estamos haciendo hay un hay un cambio de mentalidad que es irrefrenable recomiendo eso que se vuelvan a conectar con el cliente que está esperando aquello que les proveen sean propios o tercerizados ¿alguien más? por allí tenemos nuevamente una pregunta adelante buenas tardes mucho gusto mi nombre es Daniel Pavón de Confernalco Antioquia hola Daniel me llama mucho la atención la manera como generabas alineación en propósito ascendente ¿no? desde lo individual proceso organización ¿cierto? si partimos de que el flow parte de identificar claramente la meta y la contribución que se espera de cada uno ¿cómo alinear esa definición individual y parte de abajo frente al reto organizacional que se espera en contribución? porque si yo parto de abajo seguramente lo que en propósito quiere ese individuo no está alineado con lo que quiere la organización en resultados bueno por eso te digo que es la clave de la gestión del desempeño es decir a ver estás entendiendo cuál es el propósito organizacional cómo está impactando tu trabajo en atender ese cliente ese usuario entonces a partir de ahí poder entender si su rol realmente está contribuyendo a eso y si ese rol está relacionado con su propósito pero la persona primero tiene que conocer y trabajar su propósito en un proceso yo tengo este método pero hay un montón más de coaching de propósito y poder hacer esa alineación eso yo lo he trabajado en industria farmacéutica en México con alto ejecutivo en Chile con jóvenes profesionales insertándose trabajar el propósito para alinearlo al rol en cualquier nivel pero hay que dedicarle un tiempo y es el tiempo mejor invertido una última pregunta o consulta bien un muy pero muy fuerte aplauso por favor para Carolina Caciendo bueno con flow no con flow hay que estar bien contentos en este momento de cierre de verdad que de mi parte como colaboradora de Confenalco Antioquia queremos agradecerles inmensamente todos nosotros que estuvimos preparando este evento con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes de parte de nuestro director que sabemos que es quien dirige esta orquesta hoy lo aprendimos nuestro comité de gerencia agradecerles inmensamente por estar acá por haber aceptado esta invitación para conversar sobre bienestar de verdad esperamos que este encuentro pues nos haya servido para reflexionar para pensar para pensar pero también para comprometernos para sumar esfuerzos en nuestras organizaciones voluntades y propósitos y para que esto se convierta en planes en planes corporativos y en planes organizacionales que se vuelvan acción como lo hemos visto hoy durante todo el día y como bastante lo hemos conversado nosotros estamos convencidos que si propiciamos ese bienestar colectivo integral estaremos no solo dando un paso gigante en ese reto que como empresa tenemos de contribuir a una construcción de una mejor sociedad de verdad que en Confenalco Antioquia creemos en el poder transformador de las empresas pero también creemos en el poder transformador de cada uno de ustedes líderes de talento humano que están hoy acá y de verdad que creemos que ustedes hoy en este congreso pueden generar son los que generan propósito y son los transformadores del bienestar en sus organizaciones esperamos volvernos a encontrar en muchos eventos y en muchos encuentros y los invitamos a que esas experiencias vividas hoy sean de utilidad para ustedes para sus organizaciones y que sigan conectados con nosotros en estos 65 años vamos a tener más sorpresas durante este año en el cual esperamos que se conecten muchísimas gracias un aplauso gigante para ustedes y un abrazo inmenso por acompañarnos gracias 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 por ver el video.